Vamos a ver justamente aquel grande pa donde abuserá esa beba ¡Tarán! ¡Ay, qué lindo! ¡La Chantile! Y también, obviamente, chiquititas Aquí, acción, vamos ¿Dónde estabas que viniste tan rápido? Eh, en una reunión ¿Y amigos? Mi amor ¿Estás seguro que eran todos amigos? Las poliritas Sí, ¿por qué? Porque alguno te robó las medias ¿Alguna vez Aldana te comentó si estaba casada? ¿Casada Aldana? No Pero tiene novio Bueno, yo nunca se lo vi Pero si querés le pregunto hoy cuando me lleve a la plaza Eh, no, no, no Mejor no le digas nada Ni siquiera que estuvimos hablando de ella, ¿sabés? Bueno, yo me voy Bueno, hasta mañana, que dormes bien ¡Ay, qué lindo! Pobre corcho, tiene miedo y ve fantasmas en todos lados Y yo tengo miedo de no ver nada Ni fantasmas, ni nada Pero para siempre No, mi amor, vení ¿Cómo me podés aflojar ahora? Tenés que pensar que que si querés podés ver todo lo que desees No, Belén Cuando me molestó el sol en la playa o cuando acabé la sombra Pensé que sí Pero ya ves, sigo ciega Vos vas a ver Sí, vas a ver Bien Lindo recuerdo Lindo recuerdo Aparte de Romy Qué difícil Cuando eras Sobre todo en la de Grande Pá ¿Cómo aprendías la letra? Porque la verdad que eras Obviamente tenías el don de la actuación Estamos diciendo novedad Pero eras muy Tremenda Sí, me acuerdo que cuando yo empecé que era más chica todavía que en Grande Pá En Grande Pá me hice como conocida pero empecé a 6, 7 Me acuerdo que tampoco sabía leer muy bien Claro Entonces me leía a mi mamá Mi mamá me leía y me decía lo que yo tenía que decir lo que venía antes y así arranqué después ya así sola Pero siempre tuve como mucha memoria mucha memoria visual Está buena eso Y bueno, tengo y tengo como ahora ya mucho ejercicio Yo me das una hora La leo y lo digo Pero así también es a corto plazo Claro Lo leo y te lo borré de mi mente Sí, porque tiene que llegar a otra Tres días me dicen hay que repetir tal escena y no tengo ni idea no tengo que volver a leerlo Te emocionaste Fue muy sentido porque fue instantánea Tu emoción Digo, seguís obviamente en contacto con Cris ¿Qué te pasa cuando ves una escena así? Sí, me conmueve verme chica Me veo muy parecida a mi hija Es impresionante Y a mi hijo también Bueno, sí, claro Fueron muchos años ¿Viste? Como lo que yo viví con Romina Lo que significó chiquititas Todo lo que se hizo Lo que se logró Y hoy por hoy estoy muy cerca de Cris Más de lo que se ve ¿Por? ¿Por qué? No, porque quizás qué sé yo Uno se queda como la foto que uno sube o... Sí Digo, pero La relación es mucho más cercana Más cercana Incluso lo que le pasa a ella con mi hija también Que tiene la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar con ella Y que la aman Y que le caen ahí a otro mundo el espacio de ella Y que es increíble Los pierdo Y van y vienen Y es como Voy a lo de Cris a tomar el té Vamos Y vienen Nada Es hermoso Es hermoso verlo Y lo que generó Chiquititas En la cantidad de generaciones Me pasa hoy Que cruzo por la calle Y me siguen diciendo Las mamás Ella es mini Y la de chiquititas No tenés ningún conflicto con los chiquititas